Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Por el fin tu corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Necesita más de ti